Chicas, necesitamos más emprendedoras. Buenas tardes, me da gusto darles la bienvenida a este foro. Estamos empezando, Campuseos presentan y vamos a empezar con una buena ponencia, con una persona a la cual le tengo un gran aprecio y sobre todo una gran admiración. Si algo que nos ha dejado el podcast es conocer a gente con este bagaje, pero bueno, déjenme dejarlos con el señor Andrés Bianchotto, que les va a dar una ponencia muy interesante sobre cómo comenzar en este asunto del emprendimiento. Los dejo con su ponencia de instrucciones para soñar. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Qué tal se duerme acá? ¿Quién se quedó por la noche? ¿Sí leyeron que hay un blog que muestra los lugares más divertidos donde encontrar acción de noche? Se llama El Sexy Tips. Bueno, les voy a contar un par de historias de mi propia experiencia. Yo tengo varios años haciendo varias cosas que vamos a ver. Esto de instrucciones para soñar viene por uno de mis autores favoritos que es Julio Cortázar, que en uno de sus libros de cuentos habla de instrucciones para subir una escalera, instrucciones para llorar, instrucciones para darle cuerda a la manecilla de un reloj. Cosas que a nosotros nos parecen tan obvias, que no necesitan instrucciones, pero al mismo tiempo nosotros las repetimos y las repetimos y a veces no analizamos qué estamos haciendo. La idea de todo esto surge cuando yo, estudiando, leyendo Estupideces en Línea, que es prácticamente lo que hago durante todas las tardes, me encontré con un discurso de Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, frente a la Cámara de Industriales de Chicago, en 1899, dio un discurso donde una de sus partes dice es nuestro deber honrar a los arquitectos de nuestra prosperidad, a los grandes capitanes de la industria que han construido nuestras fábricas y ferrocarriles, a los fuertes que perseveran para generar riquezas con su mente y sus brazos, porque es grande la deuda que tiene nuestra nación con quienes son como ellos. Entonces me pregunté, ¿a qué clase de personajes este presidente de una de las naciones más importantes del mundo a la vuelta de un siglo le estaba agradeciendo y se sentía en deuda con el desarrollo que esa gente había traído a su nación? En este discurso no nombra a ningún médico, abogado, marketer, developer, contadores, yo soy contador, culpable, no nombra a profesionales independientes, no nombra a gente que todos los días cumple su horario de trabajo, que todos los días hace lo suyo y nada más. Se estaba refiriendo a cuatro bestias en particular, gente que cambió la dirección de la economía mundial desde cada una de sus actividades. J.P. Morgan cambió la forma de comportamiento de los bancos entre el siglo XIX y XX. Hoy hay un banco que lleva su nombre que sigue siendo uno de los grandes dadores de crédito para estados, para naciones. Rockefeller fue un petrolero revolucionario que cambió la forma de extraer y procesar petróleo en Estados Unidos y de ahí al mundo. Andrew Carnegie no solo cambió la forma de producir acero en Estados Unidos, sino que también cambió la forma de fusionar empresas. A partir de las prácticas de fusión de empresas de Carnegie, la economía de Estados Unidos se desarrolló a un paso mucho más acelerado. Y Mellon fue un financiero genial, fue un gran banquero, pero además fue secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y cambió los esquemas tributarios internos, cambió la forma como el gobierno, como la nación, conseguía financiamiento. Y fue uno de los grandes factores de las temporadas de bonanza que tuvo Estados Unidos durante todo el siglo XX. Ahora, ¿qué pasa? Estudiando a esta gente, tratando de conocer qué habían hecho estos tipos tan importantes, tan cruciales en la historia económica del mundo, me encontré que quizás dentro de 30, 40 años podría haber alguien arriba de este escenario hablando de Juan Pablo Mondragón, Juan David Rocamora, Andrés Carreño y Andrés Méndez. Gente como cada uno de ustedes, que de la nada, desde grandes distancias, pueden llegar a estos puntos altos que llegaron estos grandes empresarios y emprendedores. Porque estudiando a esta gente, tratando de conocerlos un poco mejor para saber qué podían enseñarnos, descubrí que todos estos grandes empresarios, magnates corporativos mundiales, empezaron muy abajo. Ellos, entre los 13 y los 16 años, tuvieron puestos muy básicos. Eran el contador de papelitos en un banco, asistente contable en un estudio, en un despacho. Carnegie era mensajero en la estación de trenes, y cuando llegaba un telegrama a la estación de trenes, él salía corriendo por el pueblo, cerca de Pitbull, y llevaba el mensaje impreso. Entonces, cuando nosotros vemos a estos grandes magnates de la industria, los sentimos lejanos, los sentimos ajenos, y quizás el trabajo de escalar hasta la posición en que ellos llegaron es muy grande. Pero en realidad, ellos siguieron un camino también, desde la nada, desde su primera experiencia laboral. Y quizás lo que tienen en común entre ellos es que, desde muy jóvenes, desde muy chicos, conocieron el valor, el intercambio de valor que hay cuando uno realiza una tarea, cuando uno realiza un trabajo y recibe una recompensa. Acá en México, en realidad yo me puedo referir a ellos porque son mucho más grandes, acá en México el problema que se ve, que se puede experimentar en el mercado, es que nos saltamos una generación. Tenemos a los grandes carcamanes empresarios de México que andan alrededor de los 70 años, como Slim, como Serviche, como Zambrano, que tienen grandes empresas, un poco inquistadas en ciertos monopolios y tienen beneficios estatales históricos que los han llevado a tener este porcentaje tan amplio de éxito. Pero entre los 35 y 50 años, donde debería haber gente que tiene empresas en plena expansión internacional, que están experimentando el crecimiento y que pueden resultar una inspiración para ustedes, que pueden resultar el referente con el cual ustedes se quieren comparar. Porque al final, si a mí a los 25 años me dicen que mi perspectiva de vida debería ser parecerme más a Slim, yo digo, entre más lejos mejor. En realidad, yo no quiero saber nada con esa generación que tiene un poco desgastada la imagen. En realidad falta, y hay muy pocos ejemplos, por ejemplo, los hermanos Ramírez, que son los dueños de Cinépolis, hoy están inaugurando sucursales de su cine en Nueva Delhi. Y están alrededor de los 40 años operando nuevos mercados, ganando un montón de dinero, pero entre ellos y Soberón de CIE, no podemos encontrar mucha más gente notable como pasa cuando hay una generación constante, una generación permanente de emprendedores en una economía. Entonces, entre Slim, Zambrano, Serville, Salinas y toda esa banda de delincuentes, y ustedes, no hay nada. Parte de la inspiración de esta plática y parte del sentido de esta plática es invitarlos a ustedes a que tomen ese espacio, que ustedes se conviertan en la próxima generación de emprendedores. Las puertas están abiertas, las oportunidades están en la calle, hace falta tener la decisión y los huevos y las ganas y la pasión por tomar una bandera y correr con ella y hacerse cargo de ser la inspiración de la próxima generación. Hay gente que en este momento está en la secundaria, que está en la primaria, y que necesita ejemplos para poder hacer un mejor trabajo, para poder transformar su realidad y para poder transformar la economía del país, que al final es lo que uno hace cuando hace las cosas en grande. ¿Quién soy yo para invitarlos a esto? Yo soy un tipo multiusos. Hice varias cosas a lo largo de mi vida. Empecé a los 12 años dando un curso de computación en el año 87 a gente que no conocía las computadoras. Yo era el nerdito, en mi casa siempre había computadores, y mi viejo, por encargo de un videoclub, compró una computadora y le programó un sistema de gestión de videoclubes. Y yo como participé en el proceso de desarrollo, cuando los dueños del videoclub tenían que aprender a usarlo, yo les podía enseñar. Y a cambio me dejaban rentar películas. Entonces, yo a los 12 años podía ver todo el porno que quería. Es muy importante reconocer desde una edad temprana que hay un valor intercambiable cuando uno hace las cosas bien. Para que no se aburran, leyendo en rojo, más o menos, están las partes de mi vida que fueron relacionadas al emprendimiento. Yo trabajé para corporaciones, me divertí, me aburrí también. Pasé seis meses en Santander antes de salir corriendo, porque es bastante aburrido trabajar en un banco. Y vamos a hablar en particular de mis 14 años, cuando tuve una revelación que me llevó a redirigir mi vida. Y de mis últimos cuatro o cinco años, que es donde hice la empresa más grande que he tenido y que he vendido con un cierto éxito. Yo a mis 14 años... ¿En qué pensaban ustedes a los 14 años? ¿En conseguir chicas? ¿En sexo? Mariano Martino, si lo escucharon esta mañana, él diría en tetas. Entonces, yo quería ser ginecólogo. En esas tardes largas de verano en que uno habla muchas estupideces con los amigos, mis amigos decían, yo para conseguir chicas voy a ser piloto de Fórmula 1. Voy a convertirme en bombero, voy a ser heroico, astronauta. Y entonces, una vez que yo logre el éxito en esa actividad, las chicas me van a perseguir. Yo dije, voy a ser ginecólogo, las chicas van a llegar, desvestirse, y cuando se van, me pagan. Era espíritu de negocio desde el inicio. La verdad que estaba bastante bueno el plan. Hasta que recibí una llamada que cambió mi vida. Una vez estaba en mi casa, y atiendo el teléfono, y me dicen, Andrés, por favor, recuérdale a tu mamá que me tiene que acompañar el ginecólogo. Y esa llamada cambió mi vida. Era mi abuelita. Y en realidad dije, este negocio no es para mí. No todas son Pamela Anderson. Pero entonces, ahora hablemos de un poco más adelante. ¿Cómo recorrí yo este camino de vendedor de PCs, que fue más o menos mis inicios serios, o vendedor de planes de turismo para Spring Break, a ser un publicista, a tener una agencia de publicidad que ganó dinero, que ganó premios, y que vendí? En realidad, yo no soy publicista. Yo jamás estudié nada relacionado a la publicidad. Lo que hice fue acercarme al mercado desde mis habilidades. En general, concentrado en la parte más tecno, en la parte digital, de marketing interactivo y demás. Pero cuando llegó el momento de formar una empresa, cuando yo salí de Grey, que era una gran agencia de publicidad donde conocí mucha gente y aprendí mucho, me busqué los socios adecuados. Me asocié con dos publicistas que tenían 25 años de experiencia cada uno, y podían ser una garantía de formación de la empresa. Yo soy un buen financiero, y soy un tipo que más o menos se lleva bien con la gente. Entonces, podía ser director de cuentas, podía estar en servicio al cliente, y podía más o menos llevar la administración de la empresa, pero de la publicidad se tenía que encargar otro. Y me asocié con dos tipos, que son leones de la publicidad. Y pudimos tener una empresa que llegó a una cierta porción de éxito. También el comportamiento que adoptamos fue muy sano, muy frugal. El crecimiento fue controlado. Durante los dos primeros años de la empresa, los dueños atendían el teléfono. Y no teníamos conmutador. Si llamaban, me caía la llamada de mi escritorio. ¿Por qué? Y esto también lo vamos a ver a lo largo de lo que sigue. Pero cuando uno forma una empresa, cuando uno decide emprender, en realidad lo que está diciendo es, yo puedo cambiar este negocio, yo puedo hacerlo mejor, o puedo extraer dinero de esta necesidad, de este mercado, de este nicho que nadie está atendiendo. Entonces, nosotros dijimos, el trato de las agencias de publicidad en general es bastante impersonal. Y cuando alguien tiene un problema, pide hablar con el dueño. Yo voy a ser que la primera persona con la que hable sea el dueño. Y con eso ganamos clientes. Había gente que se sentía cómoda, tenía la confianza de hablar con los dueños de la compañía, donde tenían autoridad máxima y cualquier decisión que se tome en ese momento, se convertía en una promesa. No dependía de las atribuciones del empleado. Pero el activo más fuerte que yo puse en esta compañía fueron 35.040 horas de dedicación exclusiva. Yo estuve durante 4 años pensando el 100% del tiempo en cómo hacer crecer la empresa. En cómo hacer para que no falten las nóminas a fin de mes. Cómo hacer para ganar más clientes. Cómo hacer para comprar un conmutador telefónico cuando ya éramos demasiados. Ese comportamiento probó ser sano. Y en realidad la empresa ganó un montón de dinero. La facturación de 2008 está más cerca del 10 que del 1 en millones de dólares. Entonces nosotros de la nada, de una idea, de una forma, de una intención de hacer las cosas diferente, logramos construir un negocio que no solo paga un montón de nóminas, sino que alimentó una nueva forma de trabajar. Un estilo que nosotros creíamos muy válido para trabajar. El costo total legal de formar esa empresa fueron 10.000 pesos. No hay barrera a la creación de empresas en México. Cualquier persona que diga que es muy difícil armar una empresa, que México es hostil para los negocios, está mintiendo con toda su boca. Si no necesitas un permiso especial, si no necesitas una autorización porque eres un restaurante o un hospital para operar, en realidad formar una empresa de las que nosotros formaríamos de servicios, de desarrollo de software, de venta de productos de cómputo, de venta de productos de software empaquetados, no necesitas ningún... No reconoce ninguna barrera. No hay ninguna traba a formar ese tipo de empresas. Basta con que pagues el acta constitutiva y que te inscribas en el SAT para poder empezar a facturar en 14 días. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay excusas para formar empresas, si no tienes excusas para decir, no, esto es muy difícil, no, tengo las probabilidades en mi contra, tengo al gobierno detrás de mí, no me dejan formar la empresa. En realidad lo que tienes que hacer es encontrar tu sueño y actuar sobre él. Al final del día todos somos soñadores. No creo que ustedes, cuando están por dormir a la noche, quieran ser el mejor operador de call center de su colonia. Yo me imagino que ustedes cuando tratan de pensar cómo será su vida en el futuro y cómo sería una visión positiva de la vida del futuro, quieren hacer algo grande, quieren romper las reglas, quieren romper los paradigmas de un mercado. Ahora, y esto es algo que nadie dice, cuesta lo mismo emocionalmente y en dedicación, ser el mejor operador de call center que ser un tipo que rompe los esquemas. En realidad, la diferencia está en las zonas de confort que uno elige dejar. Para ser el mejor hamburguesero de todo McDonald's, tienes que dedicarle mucho tiempo full time y practicar mucho para que te salgan perfectas siempre. Y ahora, incluso, si el plan de ustedes no es formar una empresa inmediatamente, porque no tienen suficientes contactos, porque no creen que tengan la experiencia necesaria para montar un negocio, porque todavía no aprendieron todo lo que ustedes creen que deberían aprender para formar una empresa, la actitud emprendedora les sirve para trabajar en relación de dependencia. Porque en realidad, ustedes no se van a salvar jamás de tratar con emprendedores. El 90% de las empresas en cualquier mercado, no solo en México, son pymes. Son empresas que están formadas por un grupo pequeño de personas que tiene una cantidad limitada de capital que operan en un mercado más o menos reducido. Entonces, a ustedes, como potenciales empleados o como potenciales proveedores y clientes de esas empresas, les conviene actuar como emprendedores, entender el lenguaje del emprendedor. Porque si ustedes fueran empresarios, si ustedes cambian de lugar y dicen, yo tengo mi empresa, ¿a quién voy a elegir como socio cuando me toque contratar a alguien? ¿A la persona que se sienta y espera que el reloj de las 5 para irse, para salir corriendo? ¿O a la persona que dice, no, échenmelo, yo me hago cargo? Es una ecuación muy simple y parece que no todo el mundo la entiende. Cada vez que yo ponía un aviso, un anuncio pidiendo personal, llegaba gente que se me sentaba al frente y decía, hola, yo soy fulanito terminando de hacer mi carrera en X universidad, quiero cobrar tanto. Y dice, ¿y alguna vez trabajaste? No, pero ya sé bien que quiero cobrar tanto. Y la verdad es que eso es muy descorazonante o descorazonador desde el punto de vista de quien está invirtiendo y arriesgando su capital para formar una compañía. Este es casi un lema personal mío. Si mis empleados tienen suficiente iniciativa y espíritu emprendedor como para convertirse en cualquier momento en mis socios o competidores, mi potencial va a ser infinito. Yo necesito contratar por el bien de mi empresa a gente que tenga mi misma visión, mis mismas ganas de hacer las cosas y que en algún momento me pase por encima. Porque durante todo el tiempo que estén abajo mío me van a hacer ganar dinero. Y después si salen, crecerá el mercado, crecerá el ecosistema, educarán a más clientes que yo quizás en algún momento como competencia los pueda tomar. Al final del día, yo necesito, más en una empresa chica, trabajar con emprendedores. Y en general hay cuestionamientos, como por ejemplo decir, bueno, hay una relación antagónica entre la empresa y el empleado. Pero si ustedes lo piensan desde el punto de vista del empresario, el costo laboral en una empresa de servicios más o menos chica, en general es el 60%. Entonces yo cada vez que contrato una persona para mi empresa, estoy aceptando un socio por el 60% de mis ingresos. Entonces, definitivamente voy a analizar con criterio de sociedad las actitudes y las habilidades que tenga. En una PyME, todo el mundo son socios. Clientes, proveedores, empleados, abuelas y amigos. Otro de los cuestionamientos que escucho cuando hablamos de temas laborales es no me dan la chamba. Yo fui, me senté, pedí mi sueldo, pedí mi lugar y no me lo dieron. Ahora, piensen del otro lado, piensen desde el punto de vista del emprendedor. Si viene un chico cualquiera y dice, hola, me presento, yo quiero ser vampiro de tu cartera durante los próximos meses. No es mucho mejor que venga alguien y te diga, oye, ¿sabes qué? Detecté esta necesidad o esta oportunidad en el mercado que va más o menos dentro de tu negocio, que ustedes la podrían tomar. Ahora, yo no tengo suficiente estructura para tomarla sola, no puedo crear una empresa para hacerme cargo de este segmento de mercado. Pero, si tú me das un escritorio y una línea de teléfono y me prestas una computadora por unos meses, hacemos negocio y compartimos las ganancias. Eso es lo que uno está esperando escuchar. Porque en realidad, en una empresa de 10 personas, no hay lugar para gente invisible, no hay lugar para gente que navegue por lo oscurito tratando de que no lo vean ni que no lo molesten ni que no le interrumpan el partido de solitario. Entonces, mi mejor consejo para la gente que no está lista para formar una empresa y que en realidad quiere acercarse al mundo corporativo, al mundo empresarial como empleado, es invéntese un puesto. No esperen que se abran las vacantes, no esperen que haya una expansión económica para que los números y los indicadores te digan que tienes permiso de conseguir trabajo. Encuentren el negocio y háganse cargo y cuélguense de una estructura empresaria para hacer realidad sus sueños. Ahora, al margen de los temas laborales, necesitamos más emprendedores. México, con esta generación ausente, con esta falta manifiesta de gente que esté creando empresas permanentemente y gente que esté creando empresas de más valor agregado que la fábrica de jabones de nopal. Necesitamos que en el estado actual de la tecnología haya más gente pensando en aprovechar los mercados internacionales, en solucionar problemas muy propios de la esfera mexicana, pero que puedan ser replicables, franquiciables, que den empleo, que no sea una solución de autoempleo, para decir, yo tengo mi despachito de contadores y tengo 10 clientes que me pagan mil pesos cada uno y punto. Necesitamos más emprendedores que entiendan que es posible cambiar una realidad de mercado, que es posible cambiar su propia realidad y la expresión de ese cambio es una empresa. Yo construyo una empresa para cambiar el mundo donde vivo y esa es mi definición íntima y más o menos meditada de qué hace un emprendedor y cuál es la motivación detrás de un emprendedor. ¿Cuál es mi emprendedor ideal? El emprendedor ideal es súper curioso. Están siempre explorando nuevas alternativas y una vez que encontraron un negocio se mueven a la velocidad de la luz para tratar de encontrar qué negocios satelitales tienen o qué otra cosa podrían emprender en el camino de esto. Siempre están encontrando oportunidades porque siempre están haciendo preguntas. También son ambiciosos. Hay que... Esta mañana se me ocurrió una analogía. Ustedes cuando están metidos en el medio del tráfico, cuando van por constituyentes que no tienen ningún cruce ni nada por el estilo y van en primera y en primera y en primera y en primera 15, 20 minutos y adelante de ustedes hay un cabrón que se cambia de carril avanza un auto y se clava y se queda para atrás y después viene y para 3 o 4 carros y se regresa y otra vez para los carros cambia de carril y se queda quieto y están permanentemente moviéndose para no avanzar nada. La persona ambiciosa cuando se encuentra contra eso quiere que su auto se convierta en un avión para saltar y desaparecer. Esa es la diferencia entre tener ambición y no tener ambición. No estamos acá no construimos no pretendemos cambiar el mundo dos pesos a cada paso. Nosotros en realidad queremos cambiar cómo se comporta una generación de gente a partir de lo que nosotros hacemos y a partir de lo que nosotros ofrecemos. Es indispensable ser muy buenos en lo que hacemos tenemos que ser súper profesionales tenemos que ser obsesivos de la calidad del producto que entregamos de la calidad del servicio que podemos proveer es prácticamente imposible disfrazarla y tratar de que nadie note que la estamos disfrazando. Y también hay que ser resistente. Pasan un montón de cosas cuando uno está cambiando las cosas. Hay mucha gente a la que no le interesa que tú tengas un negocio hay mucha gente que le da lo mismo si existe o no existe entonces hay que saber enfrentar y responder a los reveses del mercado a los reveses de los clientes a la histeria de gente que no debería tratar contigo pero tiene que tratar contigo. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer un poco de piel dura y resistirlas con optimismo. El optimismo es el sello del emprendedor el optimismo nos hace decir yo creo que si cambio esto podría ganar dinero yo creo que si muevo esto y genero una nueva alternativa la gente me va a seguir la gente me va a hacer caso con su chequera. Esa actitud optimista es impagable porque al final junto con la curiosidad nos hace descubrir un montón de oportunidades a cada paso que damos. Y hay una ingenuidad esencial en el emprendedor hay que ver al mundo con ojos de niño y hay que preguntarse ¿por qué no? ¿Por qué tengo que repetir esto que todo el mundo hace? ¿Por qué tengo que entregar CDs con mi producto si en realidad podría construir una aplicación en la web y rentarlo por mes y tener gente que me paga todos los meses por usar esa aplicación en la web? Esa ingenuidad nos trae nuevos campos nuevos nichos nuevos mercados nuevos productos. Entonces este es más o menos de cómo veo al emprendedor ideal. El emprendedor ideal es un poquito cabrón. Con todas esas características no se queda solamente en observar el mercado no se queda solamente reconociendo las oportunidades. Esta es una comparación que ni siquiera sé si está bien. Hay gente que conozca mejor a Greenpeace a mí me caen un poco mal. Pero entre el final de los 70 y principios de los 80 se descubrió que había muchos delfines que morían en las redes de las flotas atuneras de pesca. La reacción natural de la gente de Greenpeace fue treparse a los botes inflables y se fueron en los zodiac a pararse al frente de los barcos atuneros para no dejarlos trabajar. Todos los tipos con la cara pintada, mojados, quemados por el sol, trepados en unos botes haciendo lo que ellos creían que era correcto. Ahora, alguien con iniciativa y alguien con espíritu de cabrón dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a desarrollar ciertas metodologías y estándares de seguridad para que los delfines no queden atrapados en las redes. Voy a hacer lobby frente a los gobiernos para que adopten estas medidas de seguridad y para que castiguen comercialmente como Estados Unidos hace con México, para que castiguen comercialmente a la gente que no los sigue. Voy a crear los procesos de certificación y los voy a cobrar carísimo. Voy a capacitar a las flotas atuneras para que no maten delfines, les voy a cobrar un montón de millones de dólares en el proceso y voy a hacer que salirse de los estándares sea tan oneroso, sea tan caro que nadie se va a salir. ¿Y qué hacemos? Salvamos a los delfines. Ahora, la diferencia entre Greenpeace y Dolphin Safe es justamente lo que diferencia un analista de mercados de un emprendedor. El emprendedor está siempre listo para extraer valor de una oportunidad de mercado. Entonces, mi definición ideal del emprendedor es que es un soñador curioso, ambicioso, bueno en lo que hace, resistente y optimista. Ve al mundo con ojos de niño y mirada de cabrón para no dejar pasar un buen negocio. Y lo que les recomiendo a ustedes, la invitación final de todo esto es que se reconozcan en estas características. Si son optimistas, si son curiosos, si son buenos, si tienen una habilidad muy específica y vendible y no tienen el resto, júntense con socios que puedan habilitarlos para construir un negocio. No se queden solamente tratando de ser el contador de los mil pesos por cliente, sino que complementense entre ustedes y busquen pares, busquen gente que los siga en la inspiración, que los siga en la aventura de formar una empresa y que al final del día sean un dúo de cabrones en vez de ser un loco solo. Y con esto, si quieren preguntar algo... Ellos lo están viendo por stream. Fue por eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Oye, cuando tú ya trabajas en una empresa y por años has demostrado que eres un buen elemento, ¿cómo puedes demostrar que también eres un emprendedor? ¿Cómo puedes demostrar tu valor, porque finalmente has estado ahí y has compartido el reto? ¿O de plano agarras tus cosas y tomas una decisión de peso? Bueno, depende con qué clase de sordos te encuentres. A ver, y hay un poco de lenguaje peligroso en lo que dices. Demostrar ser un buen elemento para la empresa puede no ser valioso para la empresa. O sea, si tu concepto de ser un buen elemento es llegar temprano, irte tarde y acatar lo que te digan, al final del día no le estás haciendo bien a nadie. Creo que justamente es muy fácil de ver cuando un empleado va más allá de lo que se le pide y es muy fácil de ver cuando la aportación es positiva. Uno de los primeros test, no se lo recomiendo a nadie, pero al final a veces funciona, tienes que estar lista para irte, es justamente amenazar con irte. Si tú sabes que eres muy valiosa, si sabes que tienes un montón de capital que aportarle a esta empresa o a cualquier otra, podrías salir de shopping a ver dónde consigues trabajo, dónde puedes llevar ese potencial para que te lo compren y esa es una de las formas de notar el valor. Y si cuando lo anuncias se espantan y resulta que te empiezan a valorar un poco mejor, yo no soy partidario de las distorsiones corporativas, pero al final del día es una buena forma de despertar las cosas. Si llevas 15 años en el mismo lugar, quizás hay ciertas zonas de confort de las que la gente no sale. pero esa es la respuesta digamos si yo tuviera que escribir un libro. Para mí el cambio es saludable. Cambiar por cambiar es bueno. Entonces mi primera reacción sería salir corriendo. Si no se ve naturalmente que te están apreciando, yo me voy. Me hiciste llorar. ¿Otra pregunta? Acá. Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, cuando uno tiene estodólogo, le gustan varias áreas, ¿qué recomendación le das? Por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, pero hay dos áreas que estoy muy interesado que es seguridad y diseño gráfico. Seguridad, 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 seguridad. En serio, no te veo diseñador. Ingeniero en sistemas, seguridad, seguridad, seguridad. No, a ver, al final, elige la que más te gusta, elige la que mejor te sale, la que te sale natural, porque ahí es donde vas a estar cómodo. Yo soy contador, jamás contabilicé nada. Yo estudié contabilidad para conocer cómo se manejan las tripas de una empresa. Mi objetivo era fundar empresas. Ahora, eso es lo que me sale bien, o más o menos me ha salido en esta historia. Si tú tienes intereses tan dispares que podrías ser pianista o programador de sistemas, al final del día tienes que elegir cuál es el que mejor potencial tiene para ti. Y quizás es una decisión antieconómica. No te vas a hacer millonario haciéndolo, pero vas a ser feliz. Ahora, no te veo diseñador. Compra muchos libros de diseño, ponlos en la mesa de café, disfrútalos cuando llega gente y sigue con la seguridad. ¿Qué clase de mercado elegiste que cuando fundas la compañía te puedes quedar tranquilo? ¿Qué pasa ahí? O sea, en realidad tienes clientes repetitivos y no cambias? Tienes clientes repetitivos, exactamente. ¿Y por qué no cambias de clientes? ¿Por qué no despides a los clientes aburridos y contratas clientes nuevos? ¿Por qué no sales a vender mejor los servicios de lo que tú sí quieres hacer? Porque también uno trata o la educación latinoamericana judeocristiana que tenemos indica que no podemos dejar dinero sobre la mesa. O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga un cliente que me pide esto y le voy a decir que no? Y al final del día ese cliente te está robando tiempo y te está robando energía para hacer cosas más grandes. Entonces, quédate con el 20% de los clientes que te traen el 80% de los ingresos. Trabaja el 40% menos y en ese tiempo consigue nuevos clientes. Más desafiantes, más locos. También si haces eso vas a poder resistir errores. Si te das vuelta y te vuelves loco no vas a tener resto. Pero si tienes alguien que va pagando por tu trabajo y además intentas cosas nuevas puedes tener un poco más de margen para intentar y tontear y divertirte y aprender y partirte los dientes contra la piedra y demás. En serio, no te quedes con la paz. La paz es la parte más aburrida. ¿Alguien más? Siempre respiro. Yo también desarrollo sistemas y tengo una idea que quiero llevar a cabo desde hace como año y medio. Y a mí lo que me detiene es que como desarrollo sistemas no soy experto en muchas áreas. Entonces, tengo la idea y creo que es un buen negocio pero me detiene el saber que alguien lo podría hacer mejor. Es como una inseguridad y no sé hasta qué punto eso está como válido. Me explico. Sé cómo realizar muchas cosas pero ya no técnico digo, no, pues si la quiero vender después alguien me podría haber dicho lo hubiese hecho de esta forma. ¿Me explico? a ver gracias a ver es muy simple y es una analogía desagradable. tú y tu negocio y tu empresa son una escupida en el mar. No te vas a quedar sin negocio si alguien más se dedica a lo mismo. Si alguien más hace más o menos lo mismo que tú está validando que ahí hay plata para conseguir. Si estás en un mercado completamente vacío y llevas dos años detectando una necesidad y no te haces cargo de ella y nadie más se hace cargo de ella creo que no hay dinero. Mi consejo rápido y fácil es habla con más gente trata de reclutar socios que no le hayan dado tantas vueltas a la idea como tú que no estén tan metidos en la idea como tú que te puedan proveer una visión un poco más fría y digan no, ¿sabes qué viejo? eso me da hueva. Yo no sería cliente de eso o sí o por Dios como no lo pensé antes. Entonces valida eso no con un mercado potencial sino con gente que te podría acompañar en hacer todo el desmadre que requiere montar una empresa publicar un servicio y hacer plata con él. No te quedes con la idea de que si alguien te copia y lo hace mejor que tú te vas a quedar 100% sin clientes. La gente es muy desinformada los mercados son muy asimétricos y probablemente no salgas en TechCrunch yo tampoco salí en TechCrunch y vivo bastante bien. lo deshago. Gracias Francisco Juárez muchas felicidades por lo que estás presentando me encanta la idea de buscar y hacer el énfasis en buscar emprendedores creo que definitivamente a esta sociedad y a esta cultura le urgen emprendedores más que empleados y creo que aquí hay capital mental y de energía para hacer muchísimas cosas. En tu opinión yo soy el intérprete que ando por acá atrás soy empresario también tengo un par de negocios y algo que me he enfrentado y que he visto mucho en la creación de nuevos negocios y pasarle esta idea a los nuevos jóvenes es que una cosa es la parte que te apasiona que puedes hacerle puedes tener una muy buena idea como decías tú ahorita pero lo demás en el rollo de y cómo le hago finanzas y cómo le hago publicidad y cómo hago todo eso me parece que es muy padre la parte que dices de busca a aquellos que sí sepan en esas áreas pero de todos modos tienes que desarrollar como ciertas habilidades desde tu punto de vista y tu experiencia eso es porque fue una muy buena pregunta desde tu experiencia ¿qué tres habilidades escogerías o cinco las que sean para recomendarles a los jóvenes puede ser un muy buen ingeniero de sistemas pero además si quieres pensar en un negocio tienes que desarrollar estas tres cosas o cuatro cosas a ver los números son aburridos pero son fáciles llevar la administración de la empresa es una estupidez y además un contador cobra dos mil pesos por hacerlo entre dos y cuatro mil pesos tienen un contador que les lleva todos los papeles simplemente hay que saber facturar y saber dónde depositar los cheques que pagan los clientes no es ninguna magia negra entonces además cuando uno se encuentra con un negocio cuando uno siente ve y vive la formación de una empresa naturalmente entre los fundadores nacen esas habilidades al final del día alguien se tiene que hacer cargo de entrevistar nuevos empleados alguien se tiene que hacer cargo de tratar con la administración del edificio que te renta la oficina y al final del día eso va decantando es esencial conocer los números para que todos los socios de la empresa tengan responsabilidad fiduciaria en cómo está la empresa todo el mundo tiene que saber cómo está la cuenta de banco para no prometer pagos a destiempo para saber cuándo van a pagar los clientes y poder hacer la cobranza hay un montón de métricas de la salud de la empresa que dependen de cómo está la cuenta de banco entonces eso yo no lo dejaría de lado nunca jamás y si dentro de los socios yo elegiría un paladín del producto un responsable de la calidad del producto un responsable de la experiencia del cliente de todas las cosas que componen la imagen de la empresa en el mercado el comportamiento y el golpe el efecto que tiene la empresa en el mercado ese socio también debería darse la libertad para que tome decisiones y deberían respetarse las decisiones que tome el tipo hay que ver quién es el más indicado para tomar esas decisiones pero mientras alguien está preocupado por dejar contentos a los clientes alguien tiene que estar preocupado por garantizar y asegurar que el producto que están sacando es siempre el mejor sí o sí el mejor dentro de las posibilidades de la compañía el mercado lo premiará o lo castigará y de eso puede depender la supervivencia de la empresa pero creo que es muy sano que en vez de tener una democracia sucia de todas las cosas sujetas a votación haya ciertos tiranos para ciertos temas y decir si este empleado es lo suficientemente bueno y yo tengo criterio para contratarlo lo compro lo contrato si este producto no está listo para salir porque hay errores que los clientes se van a reír de ellos no se lanza y no se lanza a pesar de lo que diga el resto de la gente entonces creo que con esa combinación todo el mundo ve los números pero cada uno toma decisiones sobre su propio campo ahí más o menos se acomodan el 80% de los problemas muchos más problemas vienen cuando la gente no sabe qué hace el otro yo me dedico por la mañana tratamos de formar una empresa estamos formando una empresa sobre software videojuegos y por la tarde estoy en la universidad trabajo como profesor en una universidad que en tu experiencia que tanto has visto que se compagine que se compagine la universidad y la empresa en un rubro como el software como en estas cosas depende de la universidad yo tengo algunas opiniones fuertemente encontradas yo creo que si tu actividad dentro de la universidad está relacionada con el negocio donde estás vas a poder darle una cierta continuidad a lo que haces sin desconcentrarte tanto si tú salieras de la oficina a la mañana y por la tarde vas a clases de canto es mucho más difícil mantener el nivel de energía para cada una de las cosas al final del día si tu actividad de CIS Admin en la universidad se traduce a una mejor calidad del producto que le entregas a tu cliente por la mañana no es tan grave ahora desde el punto de vista filosófico yo veo a la universidad como enemiga del emprendedurismo especialmente el sistema universitario privado mexicano que no permite que los estudiantes trabajen mientras están recibiendo instrucción y en realidad entregan viejos mal formados al mercado entonces si tú tienes oportunidad de dar clases o tienes oportunidad de tomar alguna decisión dentro de una estructura universitaria te recomiendo que favorezcas la flexibilidad de horarios la flexibilidad de los controles de asistencia para que la gente a partir de los 18 años pueda trabajar sin trabas porque se aprende mucho más trabajando que tomando clases se validan muchas mejores cosas en la universidad pero se aprende realmente chocándose contra la gente chocándose contra jefes cabrones conociendo emprendedores Andrés bueno primero aclarando que me da mucho gusto que vivas aquí ¿qué te tiene en este país y no en otro lugar del mundo? me lo preguntaron 100 veces y nunca lo terminé de contestar bien nunca me lo terminé de contestar bien México yo estoy hace 8 años en México y me pareció un país maravilloso desde que llegué a mí me encantó y yo vine vine por un proyecto de 3 meses entonces se olvidaron de mí aquí anduve como 9 meses con la misma maleta 3 calzones limpios limpios pero mi primer encuentro con México fue muy bondadoso recorrí prácticamente todo el país quedan pocos estados sin que le ponga la pata y en realidad veo grandes oportunidades en el mercado veo gente muy probada veo una una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos hay un montón de elementos que hacen que México sea uno de los grandes mercados del mundo calculan que para 2015 México va a entrar en el top 10 de economías del mundo supongamos que sea en el 2018 2020 pero al final del día estamos muy arriba como tamaño de economía dentro de la orquesta latinoamericana junto con Brasil somos los países líderes de la región además mi vida ha sido una por lo que vieron mi vida ha sido una cadena de reacciones favorables y fui cambiando de un trabajo a otro fui creciendo fui conociendo más encontré una mujer que se va a casar conmigo no está tan harta de mí y en realidad yo veo a México como un país de oportunidades hasta que no me echen yo me quedo más que eso no puedo decir me encanta y y van ganando ok una última pregunta dos más quedan cinco gracias yo estoy en una situación un tanto especial he estado trabajando mucho tiempo en empresas tanto pública como privada ya la escuchan y tiene como cinco meses quedé desempleada siempre he sido empleada me he especializado en sistemas de información geográfica y ahora estoy tratando de implementar algo nuevo así de armar un proyecto o una cosa así bienvenida gracias y mucha gente me dice que tengo dos grandes desventajas en contra uno el hecho de ser mujer que todavía en este medio y en este país igual y no en el mundo de la tecnología pero sí en cuestión de empresarios en el mundo de la gente que está ahí afuera el hecho de ser mujer y hablar de tecnología y hablar de este tipo de cosas siento que todavía está vigente no sé si tú lo ves así me gustaría saber tu opinión y la segunda es la edad mucha gente también me dice que este es el empezar un proyecto es para gente joven como toda la que está aquí y yo no sé cuál sería tu consejo si crees que realmente son dos desventajas fuertes y qué podría yo hacer para compensarlas en ese sentido nunca he visto que cobren más barato un sistema de información geográfica porque quien lo desarrolló hace pipí sentado jamás en mi vida lo vi sí hay sexismo en México sí hay tradiciones hay incrustaciones culturales prácticamente eternas que hacen que probablemente te sea difícil convertirte en presidenta de la república pero al final del día lo que yo planteo es que el emprendedor se expresa a través de su empresa la empresa es un ente impersonal si tú tienes un buen producto deja que el mercado lo compre o no lo compre y si te equivocaste no lo van a comprar pero al final del día si tu cliente es corporativo las empresas no toman esas decisiones emocionales se basan un poco más en features y precio entonces no creo que sea una desventaja manifiesta puedes encontrar algunas trabas puedes encontrar un inspector del SAT medio cabrón que te trate mal pero al final del día tú le puedes ganar a eso o no le puedes ganar a eso esa es una y la edad te hace más sabia las canas te hacen más sabia hay mucha gente que necesita de tu experiencia hay mucha gente acá sentada que necesita de tu experiencia porque al final del día tú has probado contra el mercado o contra una empresa o contra tu puesto varios conocimientos que ellos no tienen que yo no tengo no sé cuántos años tienes no importa no se pregunta pero al final del día no es tanto una cuestión de edad sino de energía evidentemente el flaco loco este que hace preguntas personales se pasó siete días metido en una habitación de hotel con otros seis cabrones no se estaban divirtiendo estaban programando yo no podría hacerlo yo no podría venir a dormir acá porque me duelen los huesos y sí hay distintos niveles de energía ahora yo los puedo contratar cuando yo quiera formar una empresa y necesite un equipo de ninjas locos programadores y sí me voy a fijar en los jóvenes pero de socia te prefiero a ti alguien con más aplomo y con más calma y que ya también haya pasado algunos tiempos malos porque si no la gente se atora entonces no lo pienses como trabas piensa en cómo ganarle cuando el estúpido que tienes al frente se confunde y cree que es una traba otro gol hola este bueno básicamente mi situación es que acabo de salir de la carrera y tengo como siete meses buscando trabajo este bueno yo quería saber en este tipo de situaciones si uno quiere ser un emprendedor cómo puede iniciar ya que como tú decías este donde uno más aprende es trabajando o sea después de salir de la carrera donde uno más aprende es trabajando entonces cómo uno puede ser emprendedor de esta manera sin tener ese tipo de experiencia vamos la experiencia no es algo que te ocurre accidentalmente la experiencia se crea hubo una época yo tengo todos mis hermanos son menores y durante una época los dos más chicos cabrones mimados por los padres no trabajaban y estaban terminando su carrera universitaria yo trabajo desde que era así y estos tipos grandotes tontos no trabajaban y ellos decían bueno Argentina está en crisis la situación está difícil bla 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 yo les decía acepten cualquier trabajo trabajen de cualquier porquería aunque te distraiga varias horas por día en una actividad estúpida tienes una computadora una impresora una línea de teléfono que te sirve para pedir trabajo y además van a conocer un montón de gente que encerrados en la casa mandando currículum por mail no van a conocer la idea de buscar trabajo no solo se trata de marcar las cosas tentadoras del diario del domingo sino se trata de salir a conocer gente salir a ver qué es lo que está buscando ese mercado porque las habilidades que tú traes de la escuela te aseguro que no sirven para nada lo que te dijeron en tu discurso de graduación de que ya podías adueñarte del mundo y que ahora estabas listo para ser el director de cualquier empresa es mentira tienen que pasar 15 años antes que pueda ser el director de cualquier empresa salvo que formes la tuya entonces reconociendo cuáles son tus probabilidades elige cuál es el mejor camino para meterte en el mercado no creas que es como no consigo trabajo voy a tratar de ser emprendedor pero no tengo la experiencia es como autoderrotarte al final del día lo que estamos buscando es la mentalidad proactiva no la no el plan B es decir nosotros no podemos estarnos quietos y por eso creamos empresas si tú no puedes estarte quieto vas a tener un outlet vas a tener un producto vas a tener un servicio vas a encontrar donde rascarle y quizás no esté íntimamente relacionado con tu carrera nada de lo que hice en mi vida ha estado íntimamente relacionado con mi carrera pero las cosas que aprendí me sirvieron no esperes que lo que haces durante cuatro años entre los 18 y los 22 no esperes que eso marque tus próximos 60 años en realidad lo vas marcando cada día con cada cosa cada persona que conoces la experiencia si creas un negocio si sales a pasear perros por la colonia y le cobras a la gente por pasear su perro vas a aprender un montón de cosas sobre los perros entonces ponte a hacer algo preferentemente rentable bueno listo vamos a darle un aplauso a Andrés y agradecerle que nos haya dedicado este tiempo muchas gracias muchas gracias y recuerden que pueden escuchar a Andrés tuvimos una plática con él en el podcast en el episodio número 27 que nos acompañe y agradecerle a Andrés a Andrés a Andrés a Andrés a Andrés Gracias por ver el video.